... Mira, las actividades que se desarrollan son varias. Una de ellas es la idea de hacer ceremonias, principalmente en esta fecha. Las ceremonias, como lo pregunté anteriormente, ya son muy de madrugada. Ahora, esa ceremonia tiene relación muchas veces con la limpieza de la casa. Si se hace fichotún, en este caso, o saumerio, como es más conocido, el fichotún sirve como para hacer ese tipo de limpieza en la casa. Otras actividades son, por ejemplo, que se espera la fiesta y una festividad, y a veces, según lo que me contaba aquí, como varias personas de Panguipulli, que se llevaban en los lofts, en los territorios, que se llevaban un almud de cereales en una casa y se iba a visitar. Harina, a veces carne, un pollo, qué sé yo. Y cuando llegaba la otra casa, se tiraba todo lo que tenía, los cereales, ancho de la casa, como señal de abundancia, para decirle al otro que este año te vaya mucho mejor, con todo lo que nosotros te estamos regalando. En Huetripanto, que es una época de renovación, de fortalecimiento, de purificación, las personas, las familias, han desarrollado desde tiempos milenarios formas y expresiones simbólicas de vínculos, de compromisos con la tierra. Y una de las formas más claras o expresivas de cómo la persona, las familias, se involucran con este acontecimiento de renovación en la naturaleza, es hacer ejercicios de compromiso y de involucramiento espiritual. Por ejemplo, las familias antiguamente se iban a los espacios de mayor fuerza, de mayor energía, como son, por ejemplo, los trayén o los esteros, para poder hacer allí yeyipún, para hacer locativa, ¿no es cierto?, para también sumergirse en el agua como señal y acto simbólico de purificarse, para tomar la energía de la tierra que están haciendo, ¿no es cierto?, desde el estero. Son, por ejemplo, expresiones que dan cuenta de que sin esos elementos tan importantes, materiales y espirituales, nosotros no seríamos nada, no podríamos existir como seres humanos. Y eso es lo que se pretende establecer allí, es reconocer, por ejemplo, que estos espacios como el agua, estos elementos, ¿no es cierto?, como el agua, los cerros, los árboles, son espacios que tienen una fuerza, una energía, proveen vida. Lo otro es que también se dice que los ríos esteros están bastante purificados también en ese momento, por lo tanto hay que ir a bañarse, la gente va a sacar todo lo que tiene, las energías malas que tiene en el cuerpo, muchas veces van en familia, otras veces van de manera personal, y se va a bañar al estero o al río, un poco la idea de la purificación. Por lo tanto, el día 23 es el día en que principalmente se va a los esteros y se hace casi mayor parte de todas las actividades. Es como la luna nueva que para los mapuches celebran una luna perdida, la llamamos nosotros. Y nosotros vemos cuando la luna se ve en el cielo, esa figurita que se ve en el cielo, esa es la primera luna nueva. Entonces uno celebra como una ceremonia también esa luna nueva. Lo mismo pasa con el huerto y panto, es decir, pasa una fecha, se estira un poco hasta que se ven los cambios y lo que vimos, lo que vivimos, lo que sentimos, se ve en ese periodo, en esa fecha, 23, 24, de ahí en adelante. Entonces son actividades simbólicas que se hacen, pero en estos tiempos, aún cuando se está en proceso de rescatar, de revitalizar aquello porque se había perdido, hoy día se hacen muchas actividades más de nivel comunitario, en donde la gente se encuentra, la gente hace yeyipún en forma conjunta y la ritualidad mapuche a través del guillatún y su espiritualidad, ¿no es cierto?, se desarrollan en pleno para en forma colectiva poder ser parte de este proceso de renovación de la tierra, del mapu. El mapu, como decimos, entendiéndolo como el universo, los espacios naturales, ¿no es cierto? Y bueno, son muchas las actividades que se dan en estos tiempos de huerto y panto. A nivel social, por ejemplo, hay rituales familiares donde las personas, por ejemplo, mayores, establecen con los menores, los hijos, los nietos, ¿no es cierto?, lazos de compromiso, por ejemplo, a través de la cutún, que es una práctica en donde los abuelos establecen el compromiso de identidad, de orientación, de consejo con los nietos, entendiendo que el día de mañana los mayores se van, quedan las nueve generaciones, y ellos deben perpetuar la enseñanza, el kumé moñén, el kimón mapuche, el idioma, por señalar alguno, en estas nueve generaciones debe perpetuarse aquello, porque las generaciones van pasando. Y en la cutún, por ejemplo, es un compromiso de ese tipo, en definitiva, de mantener, ¿no es cierto?, a través de la descendencia, todo el legado valórico, el legado lingüístico, la historia, la familia, el aspecto también del respeto con el mapu, con el entorno, todos aquellos principios y valores que tienen que ver con un buen vivir, con una forma respetuosa, ¿no es cierto?, del vivir en relación al entorno y a las distintas formas de vida que hay en el mapu. ¡Gracias!